Bienvenidos una vez más, este se va de gira, nos venimos a meter de lleno en medio del carnaval de San Fernandino y me lo traje al negro A full a terra estamos acá Así que vamos a mostrar lo que es el carnaval por dentro para nuestro canal Disfrútenlo como vamos a disfrutar nosotros Logramos ingresar al búnker de Unión San Fernandina y nos quedamos asombrados con la diversidad de colores que tenían esos terribles trajes La verdad que uno más lindo que el otro Como verán ya era la tercera noche y el clima estaba mucho más distendido cada cual estaba preparado y listo para salir a las pistas Y si no, fíjense en la parte de maquillaje y el clima que había A pesar de lo que muchos piensan, de que está todo el mundo concentrado y esperando para el carnaval Para salir a las pistas, les vamos a mostrar una realidad de cómo se vive esto acá adentro Vamos a hacer una pequeña requisa acá, hay una ladrita, ve que acá adentro Y si señores, a calentar motores que la noche ya está en marcha y se viene a full control Y aprovecho para decirte que si te está gustando el video, apretá la campanita, suscríbete a nuestro canal Así no te vas a perder ningún contenido que subamos, estate atento porque esto explota Unión San Fernandina es la primera escuela de samba ubicada en la provincia de Buenos Aires Y no tiene nada que envidiarle a las que vemos en el carnaval de Gualibaychú Más de 400 personas se integran en esta escuela y la verdad que se nota que año tras año El progreso que vienen llevando y la calidad de este carnaval Más de 350.000 personas presenciaron este desfile durante las tres noches que duró El público deliró al ritmo de las murgas que fueron pasando noche tras noche Por la calle Avellaneda de punta a punta previo a que pase la comparsa Unión San Fernandina Pero bueno, no hablemos más y vamos a dejar que ahora hablen los protagonistas del verdadero show Estamos acá con Celeste Hornos, integrante de la Unión San Fernandina ¿Qué se siente estar acá esta noche? Se hace largo la espera porque ya quiero salir en acción Pero bueno, se vive algo muy único que no lo van a vivir en ningún lado Así que tienen que experimentarlo yo creo Es hermoso, se vive el carnaval ¿Qué se siente estar en la carroza? Bien, lindo ¿Bien, lindo? ¿Contenta? ¿Última noche? ¿Qué se siente? Divina, hermosa Feliz, feliz ¿Última noche? Acá, feliz, ansiosa para entrar y bailar un poquito con toda la gente Bien ahí, ¿y usted? ¿Qué cuenta? Contenta ¿Última noche? Sí ¿A full? Última, full Buenas ¿Qué se siente estar en el carnaval? Felicidad plena Increíble Festejo, gente, diversión Color, todo Buenas ¿Te puedo hacer dos preguntas? Sí, dale ¿Qué se siente estar en el carnaval de San Fernando? Es increíble Es primer nivel El año pasado estuve en Río Y nada que envidiar Nada que envidiar ¿Qué quiero? ¿Cómo la venís viniendo? Una hermosura Una belleza La noche se presta para el carnaval ¿Qué buena salida que te traje, eh? De 10, me encantó ¿Estás atada de arriba? No, estoy así, me sostengo Es lo más estar arriba de la carroza ¿Cuesta bancar las tres noches de arriba? No, para nada Mucho amor, mucha pasión por el carnaval Así que me encanta Vení, principito Te lo traje al negro Que el sueño de él es conocer al principito Sueño de poco cumple ¿Qué se siente estar acá en el carnaval? Increíble tirar tanta magia Después de tres días ¿Qué me podés contar? El baño de mi casa es un desastre por mi pelo Hola, hola Saluden, que ahora están todas vestidas ¡Holi, holis! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las palmas, última noche! Disculpame que interrumpa la conversación Pero ¿te pica el traje? No, no, pica el traje ¿Da calor? Es calentito No da calor, es calentito Bueno, ¿qué pensás de la última noche? A full, a verlo todo Bien, ahí Vamos, vamos con unión A cantar en la avenida Un mensaje de amor Para renacer la vida ¡Vamos! Vamos, vamos con unión La tierra nos necesita A ponerte el corazón Con unión a Fernandina La tierra es una oscuridad Pedir a toda la humanidad ¡Recur! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!